Nos comunicamos con Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, miembro de la Alianza Ciudadana, que con la cancelación de la personería jurídica del PRD, se ha convertido en la única casilla electoral de la oposición. Le preguntamos si al convertirse en la casilla única de la oposición, se por él se abrirá a la competencia de todos los precandidatos presidenciales y si favorecerá o no la inclusión de todas las fuerzas políticas de oposición y de los movimientos autoconvocados que surgieron de la rebelión de abril en esta alianza. Y esto fue lo que respondió. Kitty, en las últimas dos semanas el país está viviendo una nueva escalada represiva. Hay un endurecimiento del asedio policial, se despojó de su personería jurídica al PRD, que sería la casilla de la coalición nacional. Luego vino el asalto contra confidencial, el proceso por presunto lavado de dinero contra la precandidata Cristiana Chamorro. Y ahora hay decenas de periodistas investigados y otros incluso imputados. ¿Cómo valora la Alianza Ciudadanos por la Libertad las consecuencias de esta escalada represiva? En primer lugar, me solidarizo con vos, con todo lo que ha sucedido y te felicito por el premio que acabas de obtener, más que merecido. En cuanto a todo lo que está sucediendo, yo creo que para todos los nicaragüenses este es un golpe más de la dictadura, es la escalada de represión que ha venido en ascenso y que nos pone a todos en una situación sumamente compleja de cara a un proceso electoral donde no existen garantías. Por supuesto que nosotros en la Alianza Ciudadana estamos sumamente preocupados porque de continuar esto, la incógnita es, ¿habrán elecciones realmente? Nosotros mismos somos asediados constantemente, yo en mi carácter personal, los miembros del partido, la sede en Managua es vigilada, rodeada de policía, cédulas son requeridas hasta para entrarte, toman fotos, o sea, no podemos hacer reuniones, una reunión pequeña es asediada, nuestros precandidatos incluso no pueden ni salir de Managua. Entonces, estamos viviendo una situación sumamente compleja que nos va a llevar a tener que tomar decisiones serias en algún momento y cuando digo serias es, bueno, ¿habrá realmente un proceso en el que debamos participar o no? Esa es una realidad en la que nos vamos a tener que enfrentar. Antes de llegar a ese punto decisivo, hoy, ¿puede la oposición acordar, coincidir en alguna suerte de defensa conjunta, de unidad en la acción frente a esta escalada represiva para recuperar la iniciativa política o cada quien anda por su lado? No, yo creo que eso de cada quien anda por su lado ha sido lamentable la manera en que se ha manejado. Creo que en el fondo la mayoría de los nicaragüenses y son aquellos que no pertenecen a organizaciones, que no pertenecen a partidos, están esperando realmente ver el camino para esa unidad. Nosotros hemos tenido un camino sumamente difícil y yo quisiera aclarar de que muchas veces a mí en lo personal se me ha tratado de hacer ver como que no estamos interesados en la unidad y eso no es cierto. Nosotros estamos conscientes de que en este país es necesario dar esa esperanza a la población para que realmente a través de un buen programa, de una buena oferta, que le dé esa esperanza que necesitamos todos, la gente se aglutine para efectos de ir, si ese va a ser el caso, a votar. Pero no lo veo disperso, y menos en estos momentos, cuando a pesar de mis expresiones hacia la coalición, yo entiendo de que hay muchas personas buenas ahí y que realmente se pueden incorporar. En ningún momento hemos dicho, y yo por lo menos nunca me refiero a personas con nombre y apellido. Una cosa son algunas organizaciones que obviamente no vamos a coincidir ideológicamente nunca, y otra muy diferente es no reconocer el valor de muchas que pueden sumar y que pueden sumarse, no solo pues que no lo estoy hablando en futuro, estoy hablando de que este es el momento. Lo que sucedió con el PRD creo que realmente no es sorpresa para nadie. Todos estábamos viéndolo como una manipulación más del régimen a la que se prestó el PRD, y esas son las consecuencias, y esa fue siempre una de las razones nuestras de no incorporarnos a una coalición que estaba destinada al fracaso. Pero el hecho de que el liderazgo de Ciudadanos por la Libertad tenga, por ejemplo, diferencias ideológicas con otros sectores, ¿es impedimento para tener coincidencias políticas en una estrategia, ya sea de resistencia cívica contra la dictadura, o incluso de participación electoral, si hay condiciones, el 7 de noviembre? Es que creo que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es de que se incorporen tanto a una promoción activa del voto como a su defensa, porque lo que queremos realmente es la participación de todos, y otra muy diferente es que esto se convierta en una negociación de diputaciones donde nosotros entendemos de que la Asamblea Nacional es tan valiosa o más que la presidencia misma, porque es en la Asamblea Nacional donde se va a definir realmente una transición que va a ser sumamente difícil. Yo te hago recordar que, por ejemplo, para formar una bancada independiente en la Asamblea con cuatro diputados, basta. Y aquí no queremos entrar en una transición donde la prioridad de, digamos, un grupo de izquierda, y le pongo nombre, el MRS, venga a priorizar agendas colectivas, porque no es el momento de ella. Y nosotros no podemos arriesgar a un ejecutivo que va a necesitar de una bancada sumamente coherente y cohesionada para apoyarlo en esta transición, que va a ser difícil. Pero todavía ni siquiera se ha podido lograr la salida de la dictadura y estás proyectando, pronosticando diferencias posteriores. Aquí la pregunta que mucha gente se hace es, ¿puede, en este caso, la Alianza Ciudadana Sola derrotar a Ortega en estas condiciones, con esta escalada represiva, puede abrirse o no a la participación de otras fuerzas políticas que están excluidas ya del proceso electoral porque eliminaron esa otra casilla del PRD? Es que lo que dije anteriormente, la Alianza Cívica siempre es nuestra contraparte como representante de la sociedad civil. Nosotros como partido político tenemos una alianza de derecho debidamente inscrita en el Consejo con PAMU. Entonces, aquellas fuerzas que no son partidos políticos porque ya no quedan, ¿verdad? O sea, que pudieran ser parte de esta oposición. Entonces, tendrían que dirigirse a la Alianza Cívica, que es donde está aglutinada realmente esa representación. ¿Cómo se integran? Eso es algo que lo deben de dialogar entre ellos. Y yo creo que es un error el no pensar en la Asamblea Nacional, Carlos. Yo creo que realmente es importante. Y de nada serviría derrotar a Ortega para quedarnos con algo peor de lo que ya estamos. Entonces, sé que el tema ideológico es un tema espinoso para mucha gente. Pero nosotros somos un partido que tenemos una fuerte composición de afiliados rurales, campesinos y sobre todo ex contra. Cualquier acercamiento con un movimiento que públicamente se sabe que es de izquierda, nos haría restar a una fuerza enorme de todo ese corredor de la contra que tienen una historia demasiado reciente de la víctima, de sus familiares, de sus muertos. Entonces, no es que querramos excluir, es que son realidades en las que vive el país. Y si te referís incluso a las organizaciones que supuestamente componen la UNAB, pues para mí, yo veo una votación de 300 personas, que eso es lo que tuvieron para efecto de elegir a sus precandidatos, y decir 300 personas, qué porcentaje representan de más de 6 millones de habitantes, o incluso de un padrón electoral que puede ser de 4 millones. Y si eso nos va a restar a nosotros, o sea, a un sector que sí es mayoritario, pues yo creo que la decisión es más que obvia. En 2011, esas fuerzas que has descrito, que calificas de izquierda, fueron aliadas dentro de, en ese momento, lo que fue la alianza PRI, con la candidatura de Fabio Gadea y Mundo Jarkin, como candidato a vicepresidente, tuvieron una experiencia y una participación. La pregunta de hoy, ¿cómo se pueden sumar esas fuerzas en este proceso? Primero te aclaro una cosa. Ciudadanos por la Libertad no es el PRI. Ciudadanos por la Libertad es la mayoría de personas que vienen de ese partido, indiscutiblemente. Pero es un partido que se formó de una manera muy distinta. Yo nunca he pretendido ser líder de oposición. Yo soy presidenta de un partido que fundamos todos juntos, haciendo un tremendo esfuerzo para que este partido fuera una institución democrática. Entonces, yo siento a veces que me atacan a mí, como que si yo soy un dictador que simplemente da una orden y todo el mundo la cumple. Yo represento a un partido y las decisiones que tomo, las tomo en representación de ellos. Hemos hecho un esfuerzo precisamente para que todo el mundo pueda participar, porque si nosotros queremos un país en democracia, lo lógico es que empecemos por las instituciones. Entonces, yo no estoy tomando decisiones a título personal. Yo tomo las decisiones que el partido me acuerpa en ellas. Entonces, esa es la posición de un partido, no es la posición de la Quiti. El mensaje de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, que tiene las puertas abiertas y que hasta este momento ningún otro aspirante ha manifestado su interés en inscribirse, ha sido interpretado de distintas formas. ¿Significa esto una apertura a los precandidatos que no están inscritos en CxL o ya está cerrado ese proceso? Vean, nosotros trabajamos muchísimo para poder hacer un mecanismo transparente y justo de selección de candidatos. La verdad es que renunciamos al derecho que teníamos como partido de postular a alguien de nuestra fila, porque comprendimos que con la rebelión de abril era necesario darle la oportunidad al pueblo en general de que esos liderazgos emergentes participaran. Y lo hemos cumplido hasta el último momento. No hay nadie de las filas del partido que se está postulando. Y eso no significa que no tengamos gente valiosa. Ejemplo, y lo voy a decir públicamente, Oscar Sobalbarro, un hombre con una trayectoria impecable de lucha contra la dictadura. Y sin embargo, no lo hicimos. Y abrimos el proceso durante 45 días. Invitamos a todos, sin excepción, algunos que se inscribieran. No le cerramos las puertas a nadie. Incluso Cristiana llegó y conversó con nosotros y se presentó todo el mecanismo. Es más, fuimos un paso más allá. Hicimos una reunión con generadores de opinión para que precisamente mejoráramos el proceso. Y lo mejoramos basado en esos generadores de opinión y en lo que ellos sugerían en el momento. Hemos dado todas las oportunidades. Y yo soy mucho de palabra. Algunos dicen que soy cuadrada precisamente porque esta es lo que ya acordamos. Entonces, en la fecha reciente, la semana pasada, tuvimos una reunión de comité de enlace. Y aunque yo no necesariamente estaba de acuerdo con abrir ese proceso, precisamente porque creo que hemos sido un partido coherente y hemos cumplido a cabalidad lo que nos hemos tratado de hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? La mayoría optó por publicar de que estábamos dispuestos a, como lo dijo Lester Alemán en una conferencia pasada, a tener las puertas abiertas, pero que nadie había llegado. Lo reiteró porque realmente ya lo había dicho. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Esperemos a ver las reacciones. ¿Qué es lo que pasa? Estas reacciones ya las hemos visto. Se han vuelto mediáticas. No es así que se hacen las cosas con seriedad. Cuando hay interés, en vez de estar colocando, mandando WhatsApp, mandando tweets, poniendo en Facebook, eso no es lo correcto. Si alguien tiene interés en los precandidatos que ya han anunciado sus aspiraciones, lo correcto es dirigirse de manera formal al partido o a la alianza, al comité de enlace, y decir, vean, señores, yo tengo interés en conocer su mecanismo de inscripción y me gustaría una cita para discutirla. Y nosotros los vamos a recibir, Carlos. Lo que pasa es que esto no es un show, no es un circo. Los nicaragüenses tenemos que aprender a hacer las cosas de una manera correcta. Y no todo es mediático. Cuando crees que algo resulte, se hace con seriedad y no se hace de una forma simplemente para ganar puntos ante la opinión pública. Eso no es correcto. Para aclararle a la audiencia nacional, el mecanismo hoy no está cerrado. Ese proceso. Es decir, Félix Maradiaga aquí ha dicho, eso es una buena señal y yo quiero solicitar una reunión con la presidenta de C por él. Debería de canalizar esa solicitud a través del mecanismo que está señalando. O Cristiana dijo, me parece que esto es una señal de apertura y quiero reunirme y participar. ¿Están abiertas las puertas para precandidatos que estaban inscritos en la coalición nacional y otros que no estaban inscritos en ninguno de los dos bloques opositores? Correcto, eso es lo que hemos dicho. Pero que lo soliciten de una manera ordenada y formal y no a través de mensajes y de las redes sociales. Eso no solamente se ve mal, sino que no es lo correcto. Nosotros, por supuesto, que vamos a recibir al que lo solicite. Ahora, aclaro, no es el mecanismo el que está abierto. Es el proceso de recibir a aquellos que no es que nosotros los excluimos, porque es otra cosa que es importante aclarar. Aquí se ha dado a entender como que los que excluimos fuimos nosotros. Nosotros no hemos excluido a nadie y la prueba está que abrimos el proceso durante 45 días y nadie llegó más que los cuatro que obviamente confiaron en un proceso. Hay un consenso entre ellos y ellos tienen que ser parte incluso de este paso que estamos dando para dar las oportunidades de ver quiénes se van a integrar. Entonces, en esta semana nosotros estaremos publicando ya cuál sería ese calendario y, por supuesto, que aquellos que tienen el interés en llegar a conocer la metodología, pues que pidan la cita para hacerlo cuanto antes, porque no vamos a estar esperando tampoco hasta el último día, por supuesto. Este procedimiento de encuesta, debate y evaluación de trayectoria que fue consensuado o discutido con estos cuatro candidatos ya inscritos, ¿está escrito en piedra o se puede mejorar con otros insumos y otros aportes de otros precandidatos o de otros sectores? La aprobación de este mecanismo tomó mucho tiempo y consultamos a mucha gente y no solo a lo interno. Como te expliqué anteriormente, incluso tuvimos un panel de más de 12 generadores de opinión que nada tienen que ver con la alianza cívica, con la alianza ciudadana y todos tuvieron aportes, unos a favor, otros en contra, otros mejorando, cambiando y lo hemos hecho. Entonces, ya hay un consenso sobre, de los cuatro precandidatos, hay un consenso de la alianza ciudadana, tanto la alianza cívica como el partido y ese mecanismo ya no está sujeto a cambio. Eso es lo que tenemos y ya no hay tiempo. Esto no va a ser una reunión de consulta para ver qué cambiamos. O sea, bienvenido para conversar, pero el mecanismo es el que ya está aprobado. Empezar de nuevo a revisar un mecanismo, no llegamos. No llegamos a tiempo para hacer todo lo que falta. No hay forma. La participación de candidatos en debates públicos es un elemento imprescindible para que el electorado pueda valorar sus capacidades de liderazgo y sobre todo su visión de transformación y cambio en el país. Sí, pero ¿cómo y quién va a decidir el puntaje en relación a el resultado de esos debates sobre los cuales las personas que lo verán en la televisión desde sus hogares o a través de las redes sociales tendrán diferentes tipos de opinión? ¿Quién va a decidir? Este candidato obtuvo 30 puntos y este obtuvo 25 y este 20 y este 10. Es que además de que este es un proceso inédito, porque yo no creo que en ningún partido se haya hecho nunca, lo novedoso es de que los jueces que van a emitir sus calificaciones en el debate los seleccionan de consenso los propios precandidatos que van a participar. Nosotros hemos evitado que en todo este procedimiento tengamos algo que ver, ni el partido, ni la alianza cívica, ni nadie. Todo va a estar sujeto a terceros y a terceros que tienen que contar con el consenso de esos precandidatos. Lo que hemos hecho es pedirle a cada precandidato que propongan cuatro o cinco nombres, ¿verdad?, de los jueces que ellos consideran. Si tenemos cuatro precandidatos, que son los que tenemos hasta ahora, eso significa que tendríamos, qué sé yo, unas 20 propuestas. Cada precandidato podrá objetar, o sea, digamos unos tres, para efectos de que los remanentes sean del consenso de todos los que están participando. Y luego, simple y sencillamente, se sacará de una bolsita, o sea, como sea, los nombres de los cinco que van a ser los jueces. Nosotros no vamos a tener absolutamente ninguna incidencia en el proceso, y la encuesta menos, porque la encuesta es una firma encuestadora internacional. Entonces, es más, para analizar los requisitos académicos y la experiencia profesional, que le han dado algunos demasiada importancia, porque los requisitos académicos, lo único que dice es que el que tiene, digamos, un doctorado puede tener cinco puntos, el que tiene una licenciatura tiene cuatro, y el que tiene un nivel técnico bachillerato tiene tres, o sea, que no afecta en gran medida ni beneficia a aquel que tiene una mejor preparación. Y la experiencia, que son 15 puntos apenas, reúne tanto experiencia pública como privada. Y todos los que están participando tienen experiencia de algún tipo, o sea, que eso no va a afectarle a nadie. En realidad, aquí la decisión final la va a tomar la ciudadanía a través de la encuesta y el debate a través de un panel de jueces totalmente independiente. Sin duda, este es un proceso inédito, pero en relación al impacto que tienen los debates en el electorado, que normalmente se deciden en convenciones, que son situaciones que están, digamos, por razones de fuerza mayor, imposibilitadas en este momento, pues normalmente hay jueces calificados o personas que opinan, participan en un panel de televisión o escriben sus opiniones en los periódicos y dicen me parece que ganó el candidato tal por tales y tales condiciones. Pero al final de cuentas, el que decide quién ganó un debate no son esos cinco o siete, digamos, opinadores o jueces calificados, es el electorado. ¿Hay alguna manera de que pueda recogerse la opinión de la población a través de otro tipo de mecanismo, otro tipo de encuesta sobre el impacto de estos debates y el desempeño de los propios candidatos? Por supuesto, la encuesta tiene un componente de pregunta que si vieron el debate y quién en su opinión ganó el debate. Es la forma de incluir precisamente a la ciudadanía y esto lo estamos haciendo con muchísimo cuidado. Y voy a aclarar, el debate yo sé de que ha generado en algunos alguna inconformidad, pero nosotros insistimos en el debate, en esta coyuntura sobre todo, porque es imposible la movilización masiva para que la gente pueda conocer a estos aspirantes o precandidatos. No es como antes que nosotros podíamos montar una asamblea multitudinaria y llegan los precandidatos y le hablan y los conocen y los tocan y entienden a ver qué es lo que les ofrecen. En esta ocasión eso va a ser prácticamente imposible. Y yo creo sinceramente que en algún momento tenemos que dar el paso hacia la democracia y no tenemos que esperar a derrotar a un Daniel Ortega para dar muestras nosotros como oposición de que se está haciendo un esfuerzo para construir esa democracia. Y el debate es parte fundamental. Hay que darle la oportunidad a cada quien de demostrar quién es, porque lo que queremos elegir es a alguien que tiene la capacidad para ser presidente de este país. Y eso es lo que estamos haciendo. Dijiste hace un momento que la elección de la Asamblea Nacional es tan importante como la elección presidencial, porque estará en manos de ella, si logra una mayoría calificada, pues desmantelar las estructuras de la dictadura. ¿Cómo van a seleccionar a los candidatos a diputados en la Alianza Ciudadanos por la Libertad? Si en algo nos podemos nosotros diferenciar es que tenemos sistemas tecnológicos de punta con todas las capacidades para poder hacer elecciones tipo primaria, pues porque eso es lo que viene siendo realmente. Y nosotros creemos que sobre todo en las candidaturas a diputados departamentales y regionales, la gente en cada departamento y región tiene el derecho de seleccionar a quién debe ser su candidato. Entonces estamos haciendo los esfuerzos para poder, digamos, con un mecanismo tecnológico que se pueda votar desde un celular o habilitar, digamos, las diferentes casas de campaña que tenemos para que la gente físicamente vaya a votar ahí, porque hacer asamblea va a ser sumamente complejo en esta coyuntura. Obviamente nos van a rodear, no van a dejar a la gente llegar. Entonces tenemos que tener alternativas y creemos de que todos los aliados que tengamos tienen todo el derecho a postular candidatos, al igual que lo tiene el partido, con un padrón cerrado, porque obviamente no podemos utilizar el padrón electoral, porque ya sabemos lo que podría pasar, pero darle la oportunidad a las mejores personas a participar y que salgan electos los mejores. Lo único en lo que podríamos quizás incidir nosotros es en el tema de género, porque si no definimos el género de previo, se nos vuelve una complicación a la hora de cumplir con la ley de alternabilidad de género. Pero nosotros, ese es el esfuerzo que está haciendo este partido. De dedo sería ilógico tratar de hacer algo así, que se lo gane cada quien. Pero estás hablando de un padrón del registro del partido CxL o un padrón amplio que refleje, digamos, la pluralidad de lo que se ha movilizado en este país desde la rebelión de abril o incluso de personas que pueden ser nominadas como candidatos a diputados que no formen parte del partido, de sus aliados, o de nuevos integrantes que se incorporen en este movimiento. CxL será, como de hecho es, la casilla única de la oposición. Yo te voy a explicar un fenómeno que nos pasó en el 2017. Nosotros hicimos exactamente lo que yo te estoy diciendo, solo que no lo hicimos electrónico, lo hicimos con asamblea. Y ahí participaron, por ejemplo, los bloques campesinos fueron fuertes, o sea, en su participación, sin ser miembro de Ciudadanos por la Libertad. Y te digo ahorita, los candidatos a alcalde, por ejemplo, de, si mal no recuerdo, de Altagracia y Moyogalpa, no salió nadie del partido, a pesar que el partido era el que mayoritariamente votaba. Salió como candidato alguien del movimiento campesino. En esta circunstancia, no te asegura, no te asegura el voto partidario, porque nosotros nunca hemos trabajado así. Es más, en estos momentos, en el partido, al no tener un candidato propio, hay simpatizantes de Juan Sebastián, hay simpatizantes de Arturo, hay simpatizantes de La Cristiana, hay simpatizantes de... O sea, de todos hay simpatizantes. Aquí no hay una línea partidaria, voten por. Y lo mismo va a pasar con los diputados. Nadie le está dando una instrucción que tenés que votar por una persona determinada. Aquí se trata realmente de escoger a los mejores elementos. Y si los demás tienen sus bases de datos, se incorporan como una base de datos de padrón por departamento. No estamos pretendiendo engañar a nadie. Estamos tratando y haciendo un esfuerzo real de que tengamos a los mejores candidatos posibles. Después de lo que ocurrió con la eliminación de la personería jurídica del PRD, que el Consejo Supremo Electoral decretó que había cambiado sus estatutos y que eliminaba a su personería porque había hecho una alianza de hechos y los impugnadores no eran miembros del partido, la gente dice, bueno, cualquier cosa puede pasar. Pero empecemos por el sustento, digamos, jurídico, institucional de C por L. ¿En este momento existe algún litigio pendiente, algún reclamo, alguna impugnación en torno al partido y la personería jurídica de C por L? Ninguna, Carlos. Yo sé que han mencionado una famosa carta que se envió hace no sé cuántos años y tenía que ver únicamente con una resolución que el Consejo ya se había pronunciado de otorgar la personería jurídica. Entonces, en los tiempos, además que no tenía ningún sustento legal, simplemente fue ignorada por el Consejo porque realmente no tiene sustento legal. No tenemos absolutamente ningún impedimento legal, pero hago la aclaración, eso no significa de que nosotros no estemos en riesgo a como está cualquiera en este país, porque sabemos que el Frente Sandinista, a través de sus magistrados, puede perfectamente, con la amplia discrecionalidad que les acaba de dar en la reforma a la ley electoral, hacer lo que les dé la gana. Y nosotros ya hemos vivido dos procesos en los que nos quitaron personería jurídica, nos quitaron a ELN, después nos quitaron el PLI, entonces que nosotros nos vamos a sorprender porque van a tratar de eliminarnos, pues obviamente no, pero eso, si dos veces hemos vuelto a organizarnos, o sea, nos quitan la tercera, nadie está en esto simplemente por una personería jurídica. Formamos el partido y nos ha costado, y hemos sido criticados en muchas ocasiones, pero el objetivo de corto plazo de este partido era llegar a este momento. Yo creo que el 50% del camino lo hemos recorrido, ahora falta lo más difícil, yo estoy clara, y eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Mientras muchos, y aquí es más que sabido, se han dedicado a conferencias, a los viajes, a muchas cosas, nosotros nos hemos enfocado en trabajar, en trabajar con recursos de la gente del partido, porque a nosotros nadie nos ha dado un centavo. O sea, aquí muchas organizaciones han tenido financiamiento, nosotros no hemos tenido nada, y sin embargo ya estamos prácticamente a nivel de junta receptora de votos, ya tenemos las rutas organizadas, ya estamos con las comarcas y los barrios, o sea, eso no significa que no necesitemos apoyo de la población, la defensa del voto no son solamente los fiscales, y el esfuerzo unitario es no solamente que la población pueda percibir que hay unidad, sino que empecemos a trabajar juntos para estar listos, eso es lo que necesitamos. La ampliación del plazo para la inscripción de precandidatos, que así deseen hacerlo, para abrir las puertas, incluso aquellos que estaban inscritos antes en la coalición nacional, o independientes, o precandidatos sobre los cuales ya existe una maquinaria política de hecho, y en otros casos jurídicos que apunta a inhibirlos, representa esto un elemento de riesgo para CxL, para su personería jurídica, o su apertura para la incorporación de otras fuerzas como casilla única de la oposición. Yo no te puedo decir qué está en la mente de Daniel Ortega, pero una cosa sí te voy a responder, por temor a Daniel Ortega nosotros no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, siempre hemos sabido de que ellos están en la capacidad de hacer lo que les dé la gana, entonces los riesgos, incorporemos o no incorporemos a posibles precandidatos, no es lo que va a determinar si conservamos o no conservamos la casilla, en el momento que ellos nos vean como una oposición unida alrededor de esta plataforma, que es la Alianza Ciudadana, podrán decidir buscarse cualquier pretexto para podernos, digamos, sacar del juego. Entonces, no podemos vivir nosotros todos los días, o sea, trabajando o temiendo qué es lo que va a ser el régimen, nosotros tenemos que seguir adelante y hacer lo correcto, y si en estos momentos lo correcto es recibir a esas personas y hablar con ellas, eso es lo correcto, pase lo que pase y decida lo que decida el Frente, nosotros tenemos que seguir adelante. Este mes se está venciendo el plazo que había otorgado la OEA para las reformas electorales que no se llevaron a cabo, para la transformación del sistema electoral y para la incorporación de la observación electoral internacional que ya no hizo el régimen. Pareciera entonces que la pelota esté en la cancha de la oposición nicaragüense, de su capacidad de resistencia cívica para recuperar, para lograr esas reformas y para lograr la suspensión del Estado policial. Es decir, la presión externa no logró ningún cambio en la dictadura. Efectivamente, pero yo aquí pienso de que somos los nicaragüenses los responsables de nuestro futuro y que a pesar de que se agradecen las presiones internacionales y que queremos la participación de la OEA indiscutiblemente, eso no significa que cualquier decisión que ellos tomen nos debe de afectar, porque como nicaragüenses nosotros tenemos que continuar esta lucha porque es nuestra responsabilidad. Entonces, si la OEA toma una decisión en un sentido u otro, al final la decisión es nuestra. Y hemos visto el caso de Venezuela palpable, todo lo que ha sucedido y siguen los venezolanos en una situación que no quisiera que Nicaragua llegara a esa misma situación el día de mañana. Entonces, creo que es nuestra obligación hacer hasta lo imposible seguir presionando para lograr una salida cívica. Si bien es cierto que la decisión final aún no está tomada, eso no significa que no debamos de continuar en esta lucha independientemente de las decisiones que puedan tomarse en el exterior. Nuestra responsabilidad de obligación es buscar una solución que evite mayor derramamiento de sangre, porque ya suficiente ha padecido el nicaragüense todo lo que nos ha tocado a lo largo de las últimas décadas. ¿Cuándo tomará Ciudadanos por la Libertad la decisión de participar o no en este proceso electoral? ¿Cómo va a tomar esa decisión? Te aseguro que nosotros no la vamos a tomar solo. Creo que esta es una decisión que le compete a todo el mundo y vamos a tener, así como estamos haciendo los esfuerzos unitarios, para poder enfrentar al régimen en el caso que podamos tener esas elecciones que queremos todos. A la hora de tomar esa decisión vamos a tener que contar con la opinión y la decisión de todos, de todos los sectores, de todas las personas. Nosotros no vamos a tomar esa decisión solo. No nos compete el que estemos en esta situación, en estos momentos, como la única plataforma viable, creíble, por las razones que sea que hemos llegado hasta aquí. Eso no significa que somos dueños del futuro de Nicaragua. Y nuestra obligación es consultar, preguntar y hablar con todos los sectores y tomar esa decisión juntos en el momento que se tenga que tomar. Nicaragua.